Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero hablar de mi futuro, pero no quiero hablar de tu lado Quiero hablar de esos niños, hasta la vez amada Quiero hablar de la libertad, pero no quiero hablar de tu lado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados Quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados Quiero buscar un camino, pero no se encuentran mal Quiero hablar de mi futuro, no quiero hablar de tu lado